como ya he comentado en algún que otro episodio del podcast hace ya algunos meses que estoy utilizando la versión 2004 de ubuntu evidentemente he ido pasando por todas las fases alfa beta y en la situación de hoy pues no quería vaya no quería dejar pasar la oportunidad de cortarte todos los avances que estoy viendo todos los avances que se están produciendo más que nada porque dentro de un par de semanas vaya seguro dentro de un par de semanas se lanza la nueva versión de ubuntu y te adelanto ya que esta versión va a romper moldes esta versión va a marcar una diferencia sustancial entre versiones anteriores cada nueva actualización que aparece en mi escritorio cada nueva actualización de la versión 2004 es una nueva sorpresa una nueva sorpresa que mejora la experiencia de usuario respecto a la versión anterior te puedo asegurar que hacía ya bastante tiempo que no estaba tan expectante y tan ansioso de ver cada nueva actualización ansioso por recibir las nuevas actualizaciones que van mejorando por momentos esa experiencia de usuario que te acabo de decir vaya me está dejando muy buen sabor de boca y estoy seguro que no va a dejar indiferente ni a propios ni extraños porque la nueva versión yo creo que sinceramente va a marcar un antes y un después y es que algo que durante mucho tiempo hemos reclamado los usuarios de ubuntu básicamente un cambio estético importante al fin parece que se ha cumplido supone esta nueva versión una mejora estética significativa y creo que lo vas a notar por supuesto nunca llueve a gusto de todos por supuesto que seguro que habrá quien diga que no le gusta o que se podría haber hecho mejor pero igual que te digo esto también te aseguro que todos estos que lo critican casi con toda seguridad no han movido ni un pelo por ayudar a mejorar ese aspecto estético que tanto crítica y sin embargo a pesar de todo ello los cambios se han materializado y te puedo asegurar que se han materializado para bien por supuesto y como no podía ser de otra manera a mí la nueva versión los nuevos cambios me gustan y me gustan mucho sinceramente ubuntu 2004 es bello soy lorenzo y esto es atareao.es este es el episodio número 166 un podcast sobre linux ubuntu 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 android y open source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux con ubuntu o con lo que tú quieras seguro que la vas a encontrar aquí lo primero y como todos los jueves contarte en qué ando metido para que sepas pues básicamente lo que te vas a encontrar las próximas semanas los próximos días o los próximos minutos incluso respecto al tema de los artículos te tengo que confesar lo primero de todo es que con el tutorial de bim me he venido arriba pero me he venido muy arriba como estás oyendo la verdad es que quería que el episodio número 12 fuera el último episodio el último episodio de esta primera saga del tutorial sobre bim sin embargo pues como te digo me he venido arriba me he venido tan arriba que he hecho cinco capítulos más y prácticamente los he hecho todos en los últimos días y porque esto es así bueno pues al final me he metido tanto en el tema de los complementos que he estado pues sacándole el máximo partido a dos de ellos que voy a dedicarles un capítulo completo a cada uno de ellos y luego he querido dar un enfoque muy particular a tres nuevos episodios donde cada uno lo dedico pues al tratamiento de un archivo concreto a lo mejor no sabes de qué te estoy hablando pero seguro que lo entenderás cuando veas los próximos episodios o los próximos capítulos del tutorial el primero de los capítulos del tutorial que encontrarás este próximo viernes es el del complemento específico para el autocompletado una característica que es realmente interesante y que seguro va a mejorar tu productividad uno de los problemas que tiene esto de que me haya venido arriba con bim es precisamente que ando algo meditabundo y voy meditabundo o estoy meditabundo porque yo quería haber comenzado ya básicamente esta semana con el tutorial sobre ansible y esto pues me tiene bastante mosqueado cuanto al menos porque la verdad es que me hace falta me hace falta sacar adelante este este nuevo tutorial no sé cómo lo haré no sé si le dedicaré algunos nuevos episodios o introduciré los episodios de ansible a mitad de los episodios de bim o lo haré de manera simultánea no lo sé pero te puedo asegurar que van a salir mucho antes de lo que de lo que te puedas esperar por otro lado en el artículo que le quería dedicar esta semana es sobre gosu probablemente no sepas lo que es esto pero si te digo sudo seguro que sabes lo que es bueno gosu no es más que una alternativa a sudo y es una alternativa que últimamente se está utilizando mucho en el mundo de los contenedores al final es algo que se está utilizando mucho en el mundo docker a la hora de realizar tus propias imágenes y en este sentido pues quiero dedicarle un episodio dado que el tutorial de docker pues la verdad es que está teniendo una aceptación más que interesante respecto al tema de las aplicaciones bueno respecto al tema de las aplicaciones te tengo que decir que todavía no tengo terminada la del mes de abril que como ya te comenté en algún episodio anterior es un gestor gráfico de tareas básicamente siguiendo la metodología de todo del todo x todo x t pero incluyendo algunas cosas que otros gestores pues no tienen incorporadas como puede ser la posibilidad de crear nuevas tareas y cosas de este estilo en fin yo espero que durante la semana que viene veas la nueva versión pero no solamente es esto sino que además y por culpa de ángel de ugeek estoy metido en una aplicación más y es un una aplicación sobre algo que ya te comenté hace unas semanas en concreto en el episodio 160 del podcast en el que te hablé cómo podías montar tu propio servicio de spotify como la acabas de oír puedes tener tu propio servicio de spotify con tan sólo tener un vps una raspberry y con esto ya podrías tener todas tus tu música alojada en la nube sólo para ti o para con quien tú quieras compartirla todo esto es gracias a subsonic y a la api de subsonic evidentemente pues yo te yo ya estoy utilizando este servicio pero me falta un cliente para el escritorio porque para android sí para donde ya lo estoy utilizando pero y para el escritorio actualmente pues cuando estoy trabajando en el ordenador cuando estoy trabajando con ubuntu pues pues me estoy poniendo música de fondo para vaya para aislarme un poco del entorno sin embargo los clientes que hay o bien no funcionan los clientes me refiero de escritorio para ubuntu o bien no funcionan o son demasiado pesados o básicamente no se adaptan a mis necesidades en este sentido ya te hablé hace tiempo del reproductor l player que era un reproductor minimalista y que había implementado pues básicamente para sacarle el máximo partido y en este sentido pues lo que voy a hacer es adaptarlo precisamente para sacarle la máxima productividad o el máximo diseño pues a subsonic a este servicio para que tengas tu propio spotify con tu propio cliente y luego por último te quería contar el tema de los vídeos y es que ya he liberado los dos primeros vídeos en youtube son vídeos en los que trato de acercarte a terminar con el objetivo de que le pierdas el miedo si es que todavía lo tienes ahora te tengo que decir que si tú ya eres usuario del terminal seguro que en estos episodios lo que vas a encontrar vas a van a ser pues trucos ideas sugerencias cosas que puede ser que conozcas o puede ser que no algunas ideas que te pueden sorprender o que te pueden ayudar a tu trabajo diario o a tu ocio diario porque al final en el terminal ya sea que lo utilices para la el ocio me refiero a la raspberry o al negocio me refiero a que trabajes como administrador de sistemas pues tarde o temprano pues le dedicas mucho tiempo al terminal con lo cual cuanto más sepas mejor los vídeos están en el canal de atareado en youtube y puedes echarles una mirada cuando quieras en el las notas del podcast la tarea punto es barra podcast barra 166 tienes un enlace para acceder fácilmente bueno aunque las notas de en el pie de página de todas las páginas de atarea punto es está el enlace al canal de youtube bueno después de casi 10 minutos en el que te he contado vida y milagros de atareado punto es llega el momento de ir al turrón y al turrón no es más ni menos que hablarte de la nueva versión de todas las novedades que me estoy encontrando la nueva versión en la 20 04 de ubuntu y más que nada porque es lo que te he dicho y lo que viene de título en el propio episodio del podcast ubuntu 20 04 es bello y es bello de verdad te lo puedo asegurar sinceramente creo que va a marcar una diferencia entre versiones anteriores y esta lo cierto es que estoy siguiendo muy de cerca toda la evolución de esta última versión de ubuntu la versión 20 04 que es una versión realmente importante porque es una versión long term support una versión lts lo que quiere decir que va a tener soporte durante los próximos cinco años con lo cual los trabajos que estén haciendo para para conseguir una versión realmente estable yo creo que están dando fruto la nueva versión se liberará salvo sorpresas de última hora que yo creo que no el día 23 de abril es decir justo dentro de un par de semanas justo la semana pasada se liberó se liberó el jueves pasado la versión beta que actualmente ya estoy disfrutando con lo cual por eso te digo que es muy raro que se retrase del día 23 el lanzamiento de ubuntu porque está cumpliendo escrupulosamente las fechas que tiene marcadas de hecho la semana próxima está previsto que precisamente dentro de una semana el jueves que viene se congele el núcleo es decir la versión del núcleo sea ya la versión definitiva y porque estoy siguiendo tan de cerca todo este lanzamiento de ubuntu 20 04 bueno esto ya te lo conté en episodios anteriores del podcast y es básicamente porque quiero lanzar en paralelo la nueva o una nueva versión de la aplicación first step la antes conocida como star gear esto de la antes conocida me recuerda al cantante antes llamado prince pues esto me recuerda esto en fin en esta nueva versión o básicamente en first step se trata de una aplicación que lo que trae o lo que intenta es facilitarte lo máximo posible la migración o la transición de versiones anteriores a la versión 20 04 es decir todos esos trucos que normalmente cuentan en todas las cómo se llama todas las revistas en todas las páginas web dedicadas a ubuntu en los que te dicen qué cosas tienes que hacer nada más instalar ubuntu bueno pues esto en lugar de tener que enfrentarte al terminal para hacer todos estos cambios pues directamente desde esta aplicación desde first steps vas a poder hacerlos con tan solo pulsar un botón activar un interruptor o cualquiera de estas medidas habituales y es que esta nueva versión la versión 20 04 viene cargada de interesantes novedades que te invito a que pruebes de verdad te invito a que pruebes porque te vas a llevar una sorpresa más que agradable y básicamente para que seas tú mismo el que forje su opinión sobre esta nueva versión de la distribución no dejes que yo te cuente esta estas novedades no dejes que yo te diga o que te impregne de mi opinión mi opinión está bien pero es mejor que tú conozcas la opinión de primera mano y lo cierto que instalar una versión de ubuntu es tan sencillo y tan fácil como que en 20 minutos la puedes tener perfectamente funcionando y te puedes hacer una idea de si exactamente se adapta a tus necesidades y si es tan bello como te estoy diciendo qué es lo que vas a ver en la nueva versión de ubuntu qué es lo que puedes encontrar dentro de un par de semanas o vaya hoy mismo si te la instalas si te instala la versión beta de ubuntu 0 20 04 pues lo cierto es que muchas de las novedades que te puedes encontrar en la versión definitiva ya te las puedes encontrar muchas de estas novedades ya están disponibles y las puedes aprovechar y disfrutar algunas puede ser que no sean plenamente funcionales pero te puedo asegurar que yo por lo menos hasta fecha de hoy todo lo que he probado está funcionando como una verdadera seda lo primero y algo que creo que es realmente importante son las mejoras en el tema yaroo este tema ya entró a formar parte de las últimas versiones de ubuntu sin embargo para esta nueva versión se ha hecho un trabajo improbo un trabajo soberbio los desarrolladores de yaroo en conjunción con los desarrolladores de ubuntu han creado un tema que realmente marca la diferencia con versiones anteriores es algo que todos los usuarios de ubuntu venían veníamos pidiendo desde hace tiempo y es que uno de los aspectos más importantes que tiene ubuntu y es algo que es verdaderamente importante mucho más de lo que puedas creer es el aspecto estético porque ubuntu es reconocible es particular es diferente cuando tú en una imagen en un vídeo en una película ves ubuntu lo reconoces y esto es algo que es muy importante muy importante porque es la puerta de entrada de nuevos usuarios nuevos usuarios que ven esa ese aspecto estético esa diferencia notable y es muy útil respecto a otros entornos de escritorio que vienen lo prueban descubren linux y se quedan y esto es realmente importante y por eso le doy tanta importancia al aspecto estético y que sea realmente llamativo que sea diferente que sea novedoso pero sobre todo que sea muy diferente y así esto es un trabajo que han hecho un trabajo que han ido adaptando y sobre todo el tema jaru no no solamente son los iconos es el aspecto estético son los colores le han añadido un color púrpura que realmente es muy llamativo y realmente muy atractivo no solamente esto sino que además han incluido tres modos como estás escuchando tres modos un modo claro un modo estándar y lo que es para mí la joya de la corona el modo oscuro un modo que yo sinceramente no sabía o no me imaginaba que iba a ser tan tan bello es muy 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 bonito a mí me gusta muchísimo para cambiar entre estos modos simplemente te tienes que ir a la configuración y seleccionar apariencia y puedes elegir cualquiera de ellos la verdad es que ha sido todo un acierto colores iconos formas muy muy bonito de verdad un tub 2004 es bello respecto al tema de los fondos de pantalla bueno respecto al tema de los fondos de pantalla poco te puedo decir hay algunos que son pues básicamente ya toda una tradición y otros que son realmente bonitos realmente espectaculares al final esto de el concurso para elegir los mejores fondos de pantalla pues tiene su su recompensa sin embargo yo desde aquí desde este modesto podcast quería hacer un llamamiento a canonical un llamamiento a los desarrolladores de ubuntu un llamamiento para que le den un vistazo al increíble y espectacular trabajo de silvia ritter es un trabajo que a mí me tiene fascinado los fondos de pantalla con temática de los animales de ubuntu son realmente espectaculares si nunca los has visto te recomiendo que les dediques un buen rato para disfrutarlos porque son realmente espectaculares yo creo que deberían de formar parte de los fondos de pantalla que tiene ubuntu instalados sinceramente lo creo y creo que pues no estaría de más que alguien se lo dijera a los desarrolladores de ubuntu y aquellos que participan en la gestión de de vaya de los nuevos temas pero no solamente de grandes novedades viene o de un cambio estético importante viene ubuntu también vienen pequeños detalles pequeños detalles que seguro que te van a llamar la atención así uno de ellos uno de los que más revuelo originó inicialmente y que ahora pues lo ha se ha visto aplaudido es el hecho de quitar el lanzador web de amazon del lanzador de aplicaciones este lanzador web de amazon pues simplemente era un lanzador que te llevaba directamente a la página de amazon era muy criticado porque pues se veía como una intromisión dentro del escritorio a mí yo nunca lo he encontrado tan problemático porque al fin y al cabo si no te gusta lo quitabas y punto pelota no era algo que estuviera ahí fijo sino que tú lo podías retirar es más al fin y al cabo ubuntu vive de nuestras donaciones y vaya no es que seamos muy generosos con lo cual que tenga otros medios de financiación como puede ser precisamente pues llevarse una pequeña comisión de nuestras compras sin que esta comisión afecte en el precio final pues no lo veo descabellado es más yo creo que es una muy buena manera de financiarse pero bueno esto es como todo al final es una opinión personal otro de los cambios interesantes cuanto al menos que han adoptado en esta última versión de ubuntu es la de pasar la el gestor de software el centro de software de ubuntu a un paquete snap y es que ciertamente en los últimos tiempos pues toda la paquetería de snap o bueno está tomando una cierta importancia una cierta relevancia aunque no te tienes que preocupar porque los desarrolladores son conscientes de la situación en la que se encuentra y es que para mí sobre todo para mí la posición en la que se encuentran actualmente los paquetes snap no es precisamente la mejor situación en tanto en cuanto pues lo primero no terminan de integrarse perfectamente con el entorno de escritorio con los temas que vienen integrados parece que cada uno va por su lado y por otro lado tienen el grave problema de lo que tardan en iniciarse de hecho cuando tú iniciabas la calculadora en versiones anteriores como la calculadora venía en un paquete snap tardaba hasta dos o tres segundos en lanzarse de verdad una calculadora no puede tardar tres segundos en aparecer me parece algo totalmente fuera de lugar de hecho no solamente me parece a mí sino que también a los desarrolladores a los implementadores de ubuntu también les parece tanto es así como el que la última versión en esta versión 20.04 ya no están la calculadora y otras aplicaciones ya no aparecen en paquetes snap sino que aparecen en paquetes en paquetes debian algo pues que es cuanto al menos llamativo y luego por supuesto la joya de la corona y al fin y al cabo todo el esfuerzo que han puesto en la sartén los chicos de nome la versión 336 que sin lugar a dudas marca un antes y después de las versiones anteriores aunque me parece a mí que siempre digo lo mismo porque cada versión de nome supera con creces a la versión anterior esta versión perfectamente se acopla con el resto del entorno de escritorio de ubuntu lo hacen realmente bello lo hacen realmente espectacular pero no solamente es el aspecto estético del tema jarum sino que además han incorporado un inicio de sesión y un bloqueo de pantalla espectaculares de verdad son muy muy bonitos te tengo que decir que la primera vez que lo vi me llamó muchísimo la atención me pareció realmente espectacular ahora te tengo que decir también que he notado que no termina de integrarse perfectamente supongo que es por las versiones en las que nos encontramos que estamos estoy todavía en una versión beta y que cuando vayamos a la versión definitiva pues esto habrá mejorado pero aún con todo y con eso tiene un aspecto verdaderamente espectacular como web vengo diciendo durante todo el episodio del podcast ubuntu 2004 es bello qué más mejoras se han incorporado bueno pues se ha mejorado la bandeja de notificación y el calendario así como los widgets de los relojes estos del mundo y el tiempo las notificaciones aparecen con iconos más grandes más más espectaculares las búsquedas directas desde el buscador integrado tienen un aspecto sinceramente espectacular agradable integrado completamente en todo el escritorio se ha añadido un botón de no molestar disponible desde la propia bandeja de notificaciones de manera que si estás trabajando y no quieres distraerte pues le das al botoncito y a olvidarte y además puedes ver las contraseñas que introduces seleccionando la opción correspondiente una ayuda que nunca viene mal porque muchas veces no sé si estoy introduciendo la contraseña bien o mal luego otra de las cosas que me ha llamado poderosamente la atención de la versión de nome 336 es que han reemplazado muchas de sus de sus buques buques insignia de sus aplicaciones insignias a qué aplicaciones me refiero bueno la primera de ellas es al tradicional software que es esa aplicación que se utilizaba para la gestión de imágenes esta se ha reemplazado por nome fotos y que tampoco aporta gran cosa yo esperaba que esta nome fotos estuviera integrado perfectamente con las fotos de google de google fotos pero todavía no es así supongo que en próximas versiones y que lo veremos y esto porque te lo comento espérate un momento y te lo digo luego por otro lado el todo el todopoderoso evolución que hasta hace bien poco era el rey de reyes de la servicio de mensajería dentro del entorno de escritorio nome pues ha dejado paso a jerry pero lo ha dejado paso por méritos propios porque jerry se ha ganado un puesto por como te digo por méritos propios sencilla práctica y elegante qué más puedo decir y por último otro de los grandes iconos dentro de aplicaciones de nome como es readbox pues también ha dejado paso a una nueva aplicación nome music además de esta pues también puedes encontrar otra aplicación como es nome calendar algunas de estas aplicaciones tengo que decirte que no vienen instaladas por defecto pero te recomiendo que te las instales y te recomiendo que te las instales por una sencilla razón que ya te he adelantado anteriormente y es que tienen la posibilidad de integrarse con las cuentas en línea así por ejemplo jerry nome music nome calendar y nautilus el que ahora le llaman archivos se integran perfectamente con google de manera que tú puedes ver tu correo perfectamente en jerry puedes ver todos tus calendarios perfectamente en nome calendar y puedes navegar a través de google drive directamente desde nautilus y funciona sinceramente bien no vas a notar lags no vas a notar retrasos funciona muy bien de verdad que vale la pena que lo pruebes no necesitas instalar ninguna aplicación adicional simplemente tienes que darle permisos a nome para que acceda a tus cuentas y ya lo tienes todo al alcance de la man en las notas del podcast te he dejado como puedes instalar estas aplicaciones para que las puedas probar fácilmente ya que como te digo no vienen instaladas por defecto en fin espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y como conclusión solamente te tengo que decir una y es que ubuntu 20.04 es bello perdona que te lo repita tanto porque realmente a mí me ha impactado como te digo es muy importante que sea reconocible que marque una diferencia que cuando tú lo veas en la tele digas eso es ubuntu eso es importante porque es la puerta de entrada al mundo linux en fin espero que lo pruebes espero sinceramente que me des tu opinión y que tú mismo te forjas tu opinión no que sea yo el que te diga que ubuntu es bello y tú te lo tengas que creer por supuesto que no solo falta eso es más puede ser que lo veas y digas pues a mí no me gusta me parece una patata bueno para gustos los colores y ubuntu es mi color en fin espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast si puedes y te ha gustado y así lo consideras te agradecería una valoración en ibox o mejor en los dos en apple podcast te dejo un enlace en las notas del podcast para que te sea fácil dejar esa valoración pásate por allí y me dejas una opinión idea sugerencia o cualquier cosa que me quieras dejar igualmente si quieres pásate por los vídeos de youtube para que veas qué es lo que estoy haciendo y me des también tu opinión y sobre todo le saques provecho que para eso está recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcast podcast de sospechosos habituales una fantástica y espectacular red de podcast donde puedes encontrar maravillosos y fantásticos podcast te puedes suscribir a esa red de podcast en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera en mañana y si puede ser con linux con ubuntu mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes chau